Estamos aquí frenteando la situación en nuestro barrio Danubio, en la escuela Eduardo Santos, que hoy estamos muy tristes porque queremos que nuestros niños regresen al colegio a estudiar como sería necesario para cada uno de ellos en la educación, pero resulta que tenemos una institución que está totalmente deteriorada, derrumbada, que realmente es lo que está sucediendo, y necesitamos que las autoridades se ocupen de esta situación. Son 410 niños que estudian en esta institución y no tenemos a qué salón llevarlos el próximo año o ese año que deberían estar entrando presencial.